Un día importante, son 174 años que justamente de celebración, de aniversario que tiene como fundado la Sociedad de Beneficencia de Huacho. Indudablemente en los últimos 30 años es donde más puede haber demostrado su misión que tiene de servicio a la comunidad, como es contar con dos albergues para niños y niñas, y contar con apoyo alimenticio para los adultos mayores. Y en todo lo que significa también apoyar a las personas que en algún momento requieren del apoyo a la beneficencia, ahí estamos, ¿no? Para poder, este, contamos con ellos. ¿Has escuchado una despedida? ¿Satisfecho con el trabajo realizado? Son 8 años de gestión prácticamente, satisfecho dentro de lo que realmente tenía en mente, ¿no? Pero con proyectos todavía pendientes, indudablemente, que están quedando todavía en el tintero. Pero que, supongo yo, con los que vienen ya podrán hacerlo fácil ya ejecutar, como por ejemplo lo que es el crematorio, ¿no? El crematorio ya tenemos el expediente técnico listo, este, totalmente culminado. Son 1.800.000 que requiere la inversión y eso depende básicamente, ¿no?, de la gestión que puedan hacer más adelante los que puedan continuar adelante en el cargo, ¿no? ¿Usted espera que este trabajo continúe? Y lo que queremos es eso, ¿no?, porque básicamente aquí es cuando uno tiene un proyecto y deja listo el expediente técnico, indudablemente es necesario que lo culmine, ¿no?, porque ese gasto se ha realizado y no puede quedar de lado. A parte de ello, este, también, ¿no?, sabemos muy bien, ustedes conocen, hay un proyecto grandioso que significa tener un albergue para adultos mayores, un asilo para ancianos, tener un albergue para adolescentes, casa de refugio para mujeres maltratadas. Todo eso también, ¿no?, tenemos nosotros ya, venimos gestionando aquí con el apoyo de la congresista Vivian Olivos, para construir un terreno que tenemos aquí en Hualmay, ¿no?, son algo de 7.000 metros cuadrados que está ahí frente a la playa de Hualmay, donde definitivamente es necesario contar con esta infraestructura para preocuparnos realmente de brindar todo lo que en el tema social debe de realizar, en este caso, el Estado. El Estado como Estado tiene la misión de velar por los niños huérfanos, abandonados, maltratados, o los adultos mayores también que están en situación de abandono, pero esa misión la cumple la beneficencia, ¿no?, por eso es que ahora último, cuando conversé con la congresista Vivian Olivos, le pedí que nos apoye para que realmente podamos conseguir financiamiento y sea la realidad de ese proyecto, porque realmente tenemos terrenos donde no podemos hacer nada porque no tenemos recursos. Nosotros no contamos con los recursos con que cuenta el gobierno regional, por ejemplo, ¿no?, miles de millones que año a año también devuelven porque no ejecutan obras. Entonces, ¿cómo usted asumió, no?, ¿cómo va a quedar el tema económico dentro de la beneficencia ahora a culminar? Actualmente podemos decir, ¿no?, de que la persona que ingrese va a encontrar una institución que no tiene deudas, deuda cero, ¿no?, indudablemente no tenemos compromisos con nadie, prácticamente todo lo que se debía antes están canceladas, deudas extinguidas, totalmente las obras que hemos realizado han sido prácticamente pagadas en su momento, cuando se ha culminado la obra. Nosotros no tenemos esa costumbre de dar adelanto a los contratistas, nosotros pagamos de acuerdo al avance de obra y a la culminación de la obra. Así es donde hemos desarrollado todo lo que hemos ejecutado y ustedes mismos son testigos que no hemos tenido problemas de atraso de obras o de abandono de obras por ningún contratista.